¡Hola monis! Bienvenidos a otro video. Desde que regresé de México he estado comiendo horrible. Horrible así de que he estado comiendo de todo y mucho. Lo más importante es que no he podido regresar a mi rutina de ejercicio pre-México. Y si me conocen, desde mis videos antes de mi viaje de México, tenía una rutina muy muy estricta. Yo hacía ejercicio no para bajar de peso antes, pero literal el ejercicio era mi estilo de vida básicamente. El único ejercicio que realmente seguí haciendo desde que regresé fue el pole dance. Ustedes ya saben si me siguen en Instagram, les subo videos de mis bailes de pole dance. Y la verdad es que lo sigo haciendo solo porque sigue siendo y es una de mis pasiones. El punto de este video básicamente es que decidí tener una sesión de fotos con mi amiga y mis maestras de pole dance. Y para los que ustedes no saben aquí en Corea, se toman fotos de pole dance enseñando técnicas y movimientos arriba o abajo de la barra. Así que esta vez me reté y decidí hacer este video para compartirlo con ustedes. La verdad quise compartir esto con ustedes, no solo para ustedes, pero también para mí, para motivarme a regresar de nuevo al gym y a mi rutina de ejercicio. Y también a bajar un poquito de peso para sentirme un poquito más sana. Necesité bajar de peso en ese momento para mi salud, lo que me decía mi doctora. Pensé que hacerlo con ustedes y que ustedes sean parte de esto también me motivaría muchísimo más. Este fue mi cuerpo de antes, así fue el cuerpo cuando empecé. Pues no estuve tan mal la verdad, yo pienso. La diferencia más grande creo que venía en el estómago, en mi pancita. Y la calidad de comida que como también se nota muchísimo en el estómago. La verdad aquí en este video no voy a poner mi peso en número porque no quiero que se comparen demasiado conmigo. Porque cada quien pesa diferente dependiendo de la estructura de sus huesos, de sus músculos. Yo tengo mucho músculo, eso no importa. Al final del día importa cómo te sientes, la salud. Así que eso es con lo que yo fui. Así que obviamente lo primero que hice fue regresar al gym y hacer ejercicio. Es lo que más amo hacer. Hace mucho que no voy al gym en la mañana. Me costó levantarme, pero llegamos. Hoy vamos a hacer brazos, vamos a hacer hombros y voy a hacer mucho cardio. Voy a estar corriendo hoy. Hoy me pesé, salió más de lo que quería, pero está bien. Hoy me aguito, vamos a hacer ejercicio. Hoy logramos a correr. Corrí más rápido y más de lo que pensé que iba a poder. Y se siente tan rico poder lograr algo así. Es algo tan pequeño en tu día, pero te hace el día. Es por eso que la verdad extrañé esto. Extrañé comer sano. Extrañé hacer ejercicio bien, bien. Y estar más activa. No solo para perder este peso, pero también para sentirme bien. Con que estos días volver a hacer ejercicio y comer sano me ha vuelto a alguien más positiva. Realmente mis días se han vuelto mejor porque me siento productiva, me siento sana, me siento fresca. Qué buen inicio del día. Vamos a seguir esperándole todo, comer bien todo el día. Hoy tuve una junta desde la mañana. Y ahorita ya son como las 3 de la tarde. La verdad, porque tengo que hacer otro video luego en más de la tarde, como las 6, 6 y media. Hoy no quise ir al gym porque dije no tengo tiempo, no sé a qué hora va a acabar la junta, tengo que ponerme lista para ir a hacer el video y que no sé qué. Pero acabamos la junta un poquito más temprano de lo que pensé. Y aparte de eso, dije sí tengo tiempo. Es una excusa cuando digo que no tengo tiempo porque sí tengo tiempo para ir al gym y por lo menos hacer por lo menos 30 minutos, 40 minutos lo que tenga para hacer algo. No voy a decir excusas y voy a ir a hacer ejercicio. No sé, como que correr me ha ayudado bastante a no pensar demasiado y como que me aclara mucho la mente. Aparte después de la junta fuimos a comer, comí bien rico, comí mucho pero rico. Y en vez de sentirme mal por comer mucho, decidí usar esto, usar la comida como energía para darle con todo en el gym. Acabando la semana, hoy es un viernes. Estamos acabando esta semana que empezamos a hacer ejercicio. Estoy muy orgullosa porque todos los días de esta semana fuimos. Fue difícil porque regresar al gym es creo que una de las cosas más difíciles después de no haber ido por tanto tiempo. Entonces es mi último día de esta semana así que voy a hacer mucho, mucho, mucho cardio. Y voy a hacer hombros. Voy a hacer hombros, brazos, todo lo que es arriba. Me siento completamente destrozada, pero acabando mi semana súper bien. La verdad ya que llevo una semana haciendo ejercicio, siento que no he bajado de peso. Y para mí es obvio que no he bajado de peso porque solo llevo una semana. No he estado comiendo así como de dieta, he estado comiendo como siempre. Nada más he estado tratando de comer sano. Por ejemplo, como lo mismo pero trato de agregarle un poquito más de verdura. Como lo mismo pero trato de comer menos salsa o menos arroz. Sí he tratado de cambiar algunas cosas pero no tanto. Así que no creo que he bajado de peso pero me siento increíble chicos. Me siento mucho más ligera, con más energía. Aunque estoy usando mucha energía. La verdad, durante estas dos semanas, aunque sí quise bajar de peso y eso fue lo que más quise hacer al principio del video. No fue mi enfoque porque no quise estresarme demasiado. Mi salud mental siempre va a ser lo más importante. Mi enfoque luego fue en el ejercicio y en sentirme bien en mi cuerpo. Así que una de las cosas que hice bien en estas dos semanas fue que usé comida como energía para hacer mis ejercicios. Comí casi igual que antes pero sí traté de comer menos o un poquito más sano. Si quería una hamburguesa, sí me lo comía. Pero trataba de buscar una con un poquito más de verdura. Le agregaba tal vez una ensalada en vez de unas papas fritas. Antes empezaba a tomar muchísimo como Coca-Cola o Sprite. Y también café con mucha azúcar, por ejemplo. Solo empecé a tomar agua, muchísima agua. Si es que necesitaba algún tipo de refresco, solo tomé Coca-Cola sin azúcar. Pero traté no tomar refrescos para sentirme más sana al final del día. Y eso me ayudó bastante porque creo que vi una diferencia muy, muy, muy grande en cuanto cambié mi comida. Porque aunque no cambié drásticamente lo que comí, cantidad que comí. O sea, no fue de que voy a ir de dieta y no voy a comer esto. Literal cambié unas poquitas cositas de lo que comí. Sí sentí un cambio muy drástico. Esas diferencias pequeñas. La calidad de comida fue lo que cambió de la calidad del día y la energía que tenía durante el día. Incluso cuando fui de mi mini viaje con mis amigas durante el fin de semana, estuve un poquito nerviosa de estar yendo de viaje durante mi dieta, hay que decir. Pero la verdad es que yo comí de todo. Fuimos a un mercado, si vieron en mi Instagram, vieron que fuimos a un mercado. Comí de todo, todo, todo. Tomé de todo, todo, todo. Pero la verdad es que no dejé de moverme. Y obviamente tomé muchísima, muchísima agua. Lo mejor de todo es que, y estoy muy orgullosa, es que no me sentí mal por haberme divertido tanto en mi viaje y por haber comido bien durante mi viaje. Comí lo que quise comer y lo disfruté y ya está. Así que el siguiente día regresamos bien y empezamos la siguiente semana bien. Chicos, hoy es un lunes. Estamos empezando otra semana. Y la verdad, no voy al gym hoy. Es mi segundo día de periodo de esta tía que siempre viene cada mes. Me duele mucho mi cuerpo. Pero fui a clase de pole, así que hice un poquito de ejercicio. Nada más que no me siento cómoda yendo al gym hoy. Quiero descansar. Hoy voy a descansar, darme este descansito y mañana regresaremos con todo. Hoy en vez de ir al gym, fuimos a clase de pole dance y todo difícil. No fui al gym hoy para trabajar en mi flexibilidad y un poquito de otras cosas. Y sí, se trabajó duro. Pero estuvo muy difícil, se siente rico hacer ejercicio en la mañana. Y la segunda semana no fui mucho al gym para levantar pesas. Después de la primera semana me di cuenta que fue una mala idea ir al gym. Regresar a ir al gym dos semanas antes de mi sesión de fotos para pole dance. Porque para pole dance sí se requiere mucha fuerza, sí. Pero para estas fotos se requiere muchísima, muchísima flexibilidad también. Después de tanto tiempo de no hacer ejercicio, de levantar pesas, de la nada como que regresar al gym. Después de mucho tiempo mis músculos como que me empezaron a doler muchísimo, ya saben ese dolor. Y como que no podía estirarme tanto como antes. Mis músculos literalmente estaban así como... La segunda semana por esa razón me enfoqué más en solo ir al gym para hacer cardio y para estirarme. El ejercicio que hice la segunda semana solo fue pole dance. Iba a clases y después de las clases me quedaba hasta las 12 de la noche en la escuela con mi amiga. Nos quedamos como tres días de esa semana con mi amiga a practicar hasta las 12 de la noche. Para practicar los movimientos que queríamos practicar. Fue súper súper divertido, pero también nos cansamos demasiado. Fue bastante, pero fue muy divertido. Entonces esta semana estoy intentando a no ir al gym a hacer pesas, pero más a hacer cardio. Por ejemplo, ahorita estoy caminando. Cada que tengo una oportunidad de caminar un poquito más, moverme más. Los veré cuando ya nos tomemos las fotos el sábado. La verdad chicos es que fueron solo dos semanas. Sentía que no había bajado de peso. Es algo muy obvio porque son solo dos semanas. No había hecho una dieta extrema, obviamente. Obvio que no iba a bajar de peso. Pero no me quise estresar. Quise seguir con esto, con este video especialmente. Porque como les dije del principio del video, empecé para motivarme, para compartir esto con ustedes. Para motivarme, para regresar a una vida más sana y un estilo de vida más sano. Pero chicos, este es mi cuerpo después de dos semanas. Yo la verdad sí veo una diferencia. No sé si ustedes lo ven. Yo veo una diferencia un poquito, un poquitito en el estómago. Y yo pienso que aparte del ejercicio que empecé a hacer, también creo que fue mucho del cambio de lo que empecé a comer y cómo empecé a comer. Aunque eso no fue el enfoque, bajé un poquito de peso. Estoy orgullosa de mí misma. Bien por mí. Lo más importante y finalmente fue el día de las fotos. Uy, estoy como que medio deprisa. Estoy tratando de caminar rápido. Salí de la casa con mi pelo mojado porque neta me desperté súper tarde. Finalmente hoy es el día de las fotos. Las fotos son a la una, pero tengo que salir, ahorita estoy saliendo de mi casa a las ocho de la mañana. Porque tengo que llegar a la casa de mi amiga a las nueve de la mañana. Y ahí nos vamos a maquillar y después tenemos que hacer nuestro peinado. Y luego tenemos que ir a estirarnos mucho, mucho, mucho antes de las fotos. Ayer fuimos a clase de pole dance y fuimos a práctica, una última práctica. Y acabamos a las doce de la noche. Vámonos a maquillarnos. Chicos, llegamos. Estoy con mi amiga. Lo que pasa es que aquí normalmente todos van a maquillarse a profesionales y es muy, muy, muy caro. Pero yo, como soy también maquillista, decidí yo maquillar a mi amiga y yo maquillarme a mí misma porque no quiero pagar tanto dinero para que otra persona me maquille. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! La verdad, antes de tomarme las fotos en medio de las dos semanas, como les dije, fue triste sobre mi cuerpo. La verdad es que, chicos, no lo iba a hacer solo por esos pensamientos estúpidos. Iba a cancelar la sesión de fotos. Hablé con mi amiga. Estoy muy feliz de que seguí. ¿Saben por qué seguí? Seguí porque dije, no estoy tomándome estas fotos para nadie. Son para mí, literal, son para mí. Para que yo pueda ver cuánto yo he progresado en potan, en mi pasión. No para que otras personas vean mi cuerpo. Yo empecé este video diciendo que voy a usar este video para motivarme a regresar a hacer ejercicio. Y me ayudó bastante. Ya llegamos al estudio y vamos a tomar nuestras primeras fotos. ¡Hola! ¡Hola! El día de las fotos, la verdad, de hecho, me sentí muy, 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 pero muy orgullosa, chicos. Con muchísima confianza. Estuve tomándome las fotos, así como que, como pueden ver, y me salieron increíbles. La verdad, me encantó, me encantó cómo salió mi cuerpo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? ¿Tú bien? No, no, no. ¿Cómo te parece? ¿No? ¿Estás lleno? ¿Estás lleno? ¿Estás lleno de 2 y 30 minutos y no te vas a comer? ¿No te vas a comer? ¿No te vas a comer? ¿Este es el aceite? ¡Este es el aceite! Estamos en el segundo outfit. Para que no se me caiga el volumen. ¡Epa, ¡Epa! ¡Epa! Hasta les dije que no quería que photoshopearan, que cambien nada de mi cuerpo. Porque no sé, como que me encantó como salió mi cuerpo Me encanta como se ve naturalmente así mi panza Me encanta como se ve mi pierna Aunque después de las dos semanas el objetivo de esto cambió Y bajar de peso no fue la meta Y me di cuenta que como les dije que sí bajé un poquito de peso Pero me sentí más orgullosa por como mi mente estuvo más feliz De lo que cumplí conmigo misma Regresé a mi rutina que dije que quería Pude sentirme bien de nuevo haciendo ejercicio y comiendo bien Y fue gracias a este video querer compartirlo con ustedes Y bueno les estaré subiendo mis fotos en Instagram Porque tengo miles de fotos De esta sesión de fotos que les quiero enseñar Estoy súper súper emocionada porque estoy muy orgullosa Así que vayan a seguirme a mi Instagram También en mi nuevo canal en 2ONI Estamos planeando muchísimo contenido divertido Haciendo retos, videos divertidos así Y los veo muy muy pronto en mi siguiente episodio del cotorreo coreano Y otro vlog aquí Y los quiero mucho Chao 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 Chao